Isabel Itabar, presente profe, Joseph, presente profe, Derek, Emily Cumball, Emily, presente profe, Matías Cuníhan, presente, presente profe, Juan Francisco, Antonio, Antonio, presente profe, Estefano, presente profe, presente profe, Matías Ojeda, presente profe, Rafaela, presente, Arianna, presente, Robert Soria, Milena, Milena, presente profe, Muy bien chicos, van a elegir, a ver, yo empiezo por quien, Matías Ojeda por favor, empiece, elija una compañero o compañero por favor, con quien va a trabajar las tapas, Ya, al Joseph, Joseph Amaya, por favor, active su micrófono y empezamos a trabajar la lección, Rafaela, primero, Joseph o Matías Ojeda, 1, ya, 9 por 4, 9 por 4, 36, Ya, 3 por 4, 3 por 4, 12, 2 por 10, 2 por 10, 2 por 10, 20, Te toca, 6 por 6, 36, Y ahora, 9 por 8, 72, 9, no, 2 por 7, 14, Excelente, por favor, elija usted un compañero y Matías otro compañero, Yo elijo, yo elijo, Pronto, por favor, Al, 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 Al Estefano, Yo al Matías, Matías, Ya, por favor, los dos van a trabajar, Yo, Tú, 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 Ya, 8 por 9, 72, 9 por 6, 54, 7 por 8, 56, Ahora, Tú, Tómalo, 9 por 8, 9 por 72, 6 por 8, 48, 6 por 8, 48, Y 8 por 8, 8 por 8, 64, Ya, profesor, Excelente, buen trabajo, elija por favor, Yo a la Miele, Yo a Robert, No se encuentra Robert, Entonces, A la Miele, Emily, Y Milena, por favor, activen sus micrófonos para que trabajen las dos, Emily, por favor, Emily, Está congelada la Miele, Bueno, Elija otra por favor, Hasta que Emily, Vuelva con el internet, Está con problemas del internet, Ah, A la Isabela Sopa, A las, A las, Isabela Sopa, Por favor, active su cámara, Y active su micrófono, Por favor, Listo, Ya trabaje con Milena, por favor, Isa, ¿Empiezas tú o yo? Mmm, Tú. Ya. Seis por, Cinco. Ah, Ah, lives, Ah, a ver, a ver, Isabelita, 6 por 5, por favor. 6 por 5. Que 30. Ya, muy bien. Siga, Milena. 7 por 7. 9. Ya. Ahora, 9 por 6. 54. Ahora tú. Muy bien. Ahora, Isabelita, por favor, tome a Milena. Sí. 9 por... Mane. Que 9 por 8. 9 por 8, 72. 2 por 1. 2 por 1, 2. 2 por 1, 2. Por favor, elijan a compañero o compañera. Yo le elijo a la... Yo le elijo a la Isabel Abad. Aquí estoy. Usted, Arianna. Usted, Arianna. Yo elijo a la... a la... Rafael. Rafael y Isabelita Abad, por favor, prendanme la cámara, Isabelita, ya estaba con la cámara. Yo, por favor. Yo, por favor, empiezo, Rafael. Yo. 8 por 5. 8 por 5. 8 por 5, 40. 8 por 5, 40. 10 por 40. 10 por, 4. 4, 32. 14, 46. Corríjale, Rafaela, si está mal. Tienen que corregir al compañero o la compañera que le está tomando, por favor. Está mal Aquí está la multiplicación, por favor Rafa 5 por 4 32 ¿Para qué haces con mi mami, papi? ¿Para qué haces con mi mami? 5 por 4, le pregunto No, 8 por 4 8 por 4, me pregunto Rafaela, ¿cuál fue la multiplicación? 5 por 4 o 8 por 4 5 por 4 5 por 4 5 por 4 5 por 4 20 9 por 8 9 por 8 72 Ya Ahora ya te pregunto 6 por 6 6 por 6 36 Bien 4 por 8 4 por 8 32 Bien Parta 1, Isabelita 9 por 7 63 Excelente Por favor, elija a una compañera o compañero para la siguiente participación El Juan Francisco y yo Yo Solo nos queda Emily, por favor Yo, yo sé Yo sabía participó Solo nos queda Emily Bueno, entonces Emily y Juan Francisco, por favor, participen Gracias, Isabelita Emily y Juan Francisco, por favor Prendan los micrófonos de Emily para que trabaje con Juan Francisco Emily me está escuchando Por favor, prenda el micrófono para que participe con Juan Francisco Está apagado Emily, prenda su micrófono para trabajar con Juan Francisco Emily, tu micrófono está apagado Bueno Yo le pregunto por favor Rafaela, tomele las tablas, por favor, a Juan Francisco Certo 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 9 por 6 Emily, por favor, ya puede participar Ya, prenda el micrófono Emily Eso, muy bien Eso Muy bien, Cristófalo 9 por 6 Ya, Emily, por favor 24 Gracias, Rafaela Ya puede, Emily Ya, Rafaela Emily, por favor, trabaje con Juan Francisco Pregúntale a Juan Francisco las tablas de publicar Tres A ver Chicos, tienen que estar atentos, por favor Porque no, nos tenemos muy poco tiempo para poderles tomar las tablas de multiplicar Entonces, por eso tienen que estar atentos Yo ya les dije que cada vez que tengamos matemáticos Usted ya tiene que tener tres operaciones listas para tomar a su compañero No podemos estar pensando 9 por 8 9 por 6 54 Siga, Juan 3 por 7 3 por 7 Sí 6 por 8 6 por 8 48 Ya, Emily, por favor, continúe y pregúntele a su compañero 7 por 4 5 por 4 7 por 4, Juan Francisco 7 por 4 28 Ya, siga, Emily 9 por 5 9 por 5 9 por 5 45 8 por 5 8 por 7 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 Doña, por favor, active su micrófono. ¿Dos por cinco? ¿Dos por cinco? ¿Diez? Rafael, deme tomando otra multiplicación, por favor. ¿Diez? 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 ¿Cuarenta y cinco? ¿Ya voy? Ya. Ocho por tres. Veinticuatro. Ya, chicos, excelentes felicitaciones. Miren el día de hoy, vamos a ver lo que son las combinaciones simples. Por ejemplo, si yo tengo un pantalón de color azul y una camiseta rosada, o vamos a hacer con las combinaciones con Joseph. Joseph, por favor, ¿se puede poner un rato de pie? Muy bien. ¿Con qué color de jean está o qué color de pantalón está usted? Gris. Ya, ya, él está puesto una camiseta roja con un pantalón de color verde y un pantalón de color verde y un pantalón de color verde y un pantalón de color azul. ¿Qué? ¿Qué es esa? ¿Qué es esa? Y a un pantalón negro. Y a un pantalón negro. Vamos a hacer la combinación. Ahora, yo digo, ¿cómo puedo combinar? A ver, la Rafaela se va a poner la camiseta verde con el pantalón gris y Joseph se va a poner la camiseta roja con el pantalón negro. Esas son las combinaciones, yo puedo combinar colores Entonces, ahora, eso, muy bien Ahora Joseph está puesto, puede ponerse la Rafaela, la camiseta roja Y Joseph se puede poner una camiseta de color verde Entonces, ¿cómo quedó la vestimenta de Joseph? Camiseta verde y pantalón gris ¿Rafaela cómo quedó? Camiseta roja y pantalón negro ¿Sí? Eso es una combinación, podemos combinar colores, modelos Chicos, voy a presentar las 10 positivas para que podamos investigar un poco Sobre qué son las combinaciones ¿Cómo puedo combinar objetos? ¿Cómo puedo combinar colores? ¿Sí, chicos? Por favor, meten Vamos a trabajar en el cuaderno En el texto vamos a trabajar Bien, vamos a trabajar en el cuaderno 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 Ayúdame por favor, Isabelita, va Ya, profesor Combinaciones simples Ya, ¿qué combinación puedo hacer? A ver, aquí tenemos Tenemos una blusa de color de blusa de color de blusa Tenemos una blusa de color amarilla Tenemos un jean de color azul Y tenemos un jean de color mostaza A ver, Isabelita, ahora haga usted una combinación ¿Con qué color de blusa quiere vestirse y con qué color de pantalón quiere vestirse? ¿Con la camiseta púrpura? ¿Con la camiseta púrpura? ¿Ya? ¿Y con qué color de jean? Con la de color Azul Ya, muy bien, excelente Otra combinación, por favor, ¿me puede ayudar? Joseph Joseph Mande, profe Ahora, por favor, hágame otra combinación Isabelita, va ¿Le hago la combinación, profe? Sí Bien Yo quiero Los zapatos blancos Los zapatos blancos Ya El azul Y la camiseta púrpura Muy bien, excelente Yo quiero una combinación, quiero una blusa amarilla Con jean de color mostaza y zapatos naranja Por favor, Joseph, ayúdeme con la siguiente lectura, por favor Combinaciones simples Son las posibilidades para combinar elementos de un conjunto Muy bien, ¿cómo están combinadas las prendas, por favor? Yo sé El rojo El rojo Rojo con el pantalón rojo Ya El verde con el morado Ya El verde con el amarillo y el azul con el amarillo, el oro amarillo y el morado con el... ya, ya se acabó Muy bien, gracias Muy bien, gracias Por favor, me ayuda Emily Emily Gracias Emily Por favor, me ayuda Estefano Gracias Emily Por favor, me ayuda Estefano Estefano Mande, profe Por favor, ayúdeme Con qué, profe Con las combinaciones, a ver, yo tengo un short de color amarillo y también tengo un short de color azul, también tengo una camiseta de color verde y una naranja, quiero que haga una combinación, por favor ¿Cómo quedaría la combinación? La camiseta en naranja y la camiseta amarilla A ver, primero vamos a escoger un azul, una camiseta usted escogió de color naranja, ¿con qué color de short le voy a poner? Azul Azul Ya, muy bien, ahora, la siguiente camiseta, ¿con qué color de short? Eh, amarillo ¿Y qué color de camiseta? Eh, verde Muy bien, excelente Por favor, me ayuda Por favor, me ayuda Matías Ojeda Ya, profe Combinaciones simples Consiste en relacionar elementos entre sí Podemos con, con, combinar números Cuatro, cinco, siete A ver A ver, Matías A ver, Matías Con los, con el número cuatro, cinco, siete, por favor, haga una combinación y ¿qué número se forma? Eh, o sea, ¿le combino? Claro Claro Si le uno al cuatro, al cinco y al siete, ¿qué número se formó? Cuatro, cuatrocientos cincuenta y siete Ahora, usted, si le pongo al cinco adelante, luego, los siguientes números, ¿qué número formó? Eh, cuatrocientos cincuenta y siete Ya dijimos el cuatrocientos cincuenta y siete, Matías ¿Otra combinación? Cuatrocientos setenta y cuatro Ya, ¿qué más? Eh, setecientos cuarenta y cinco, setecientos cuarenta y cuatro, quinientos cuarenta y siete ¿Cuántas combinaciones hicimos en total? Seis Excelente, Matías, gracias Por favor, me ayuda con el ejemplo, Ariana Con el primer ejemplo, por favor Sí, profesor Ejemplo Un sándwich El sándwich de color De color A ver, yo voy a hacer el primer ejemplo y usted va a hacer el siguiente Yo tengo un sándwich Puedo tomarme con el jugo o con una gaseosa Puedo combinar con cualquiera de las dos cosas Puedo tomarme o me tomo con la gaseosa o me tomo con el jugo de manzana También el jugo de manzana, también el jugo de manzana me puedo tomar con un inakei, con un ponkey ¿Sí? Casiosa Excelente, muy bien, felicitaciones Por favor, me ayuda Rafaela Hágame dos combinaciones, por favor, con los objetos que tenemos en la pantalla Ejemplo dos Ejemplo dos Hago las combinaciones con las camisetas, por favor Sí, hazla, por favor La camiseta verde con la falda gris Ya, muy bien Otra, por favor La camiseta azul La falda verde Muy bien, excelente, gracias Por favor, me ayuda Matías Ojeda Haciendo otra combinación, por favor El amarillo con el plomo Excelente, muy bien Juan Francisco, por favor, otra combinación Ya, por favor Ya, por favor Celeste 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 Ya, muy bien El amor El amor El amor El amor El amor Antonio, por favor, escoja un color de blusa y un color de falda. Y dígame, yo quiero una falda morada con una blusa de color rojo. A ver, ¿usted cuál escoge? Antonio. La blusa de color, la blusa de falda morada. Muy bien, gracias, Antonio. Por favor, me ayuda. Milena. Hola, profesor. ¿Qué me pongo? Me levanto por la mañana y al abrir mi armario me doy cuenta que tengo dos pantalones, cuatro camisas, dos pares de zapatos. Ya dígame una forma de vestir, a ver, ¿cómo se vestiría? ¿Qué se pondría? Me pondría una camisa verde con el pantalón gris. Y los zapatos verdes. Muy bien. Gracias, Milena. Yo me pondría un pantalón azul con una chaqueta roja y las sandalias naranjas. Por favor, me ayuda, Isabelita Sopa. ¿Cómo se vestiría usted? Arianna. Arianna. Arianna, por favor. Sí, por favor. Por favor, dígame cómo se vestiría con la ropa. Dígame, por favor. ¿Cómo se vestiría con la ropa. ¿Cómo se vestiría con la ropa? ¿Cómo se vestiría con la ropa? ¿Cómo se vestiría con la ropa? A ver. A ver. A ver. Combinación. Un pan, dos pantalones. ¿Sí? Un pantalón. Uno solo tiene que, uno solo tiene que escoger. Cualquiera de ellos y dígame cómo se va a vestir. El pantalón azul con la camisa celeste. ¿Ya? Y las chanclas verdes. Muy bien. Gracias, Isabelita. Muy bien, chicos. Estos fueron los ejemplos de combinaciones. Miren, podemos hacer varias combinaciones con, teníamos varios objetos, ¿no es cierto? Nos vamos a ubicar, por favor, en el texto para hacer las actividades de lo que hemos aprendido el día de hoy. ¿Sí? Vamos a poner, ubicarnos en la página doscientos, ciento ochenta y ciento ochenta y uno, por favor. Ciento ochenta y ciento ochenta y uno. Ciento ochenta y ciento ochenta y uno. Profe. Dígame, Matías. Y no vamos a hacer nada, 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 nada en el cuaderno de matemáticas. Por el día de hoy no. Vamos a trabajar en el texto, ¿sí? Ya. Vamos a trabajar, por favor, Matías. Lea la primera pregunta, por favor, Matías Ojeda. Ya, profe. Lea y busca los recortables de la página doscientos trece y pega todas las combinaciones de uniformes. A ver. Vamos a ir a la página doscientos trece y vamos a pegar las combinaciones. Muy bien. Usted va a pegar rapidito. Esto hacemos al último, ya. Esto hacemos al último y si no nos queda tiempo, hacemos usted completa en la casa, ¿sí? Vamos. La siguiente, por favor. No tenemos nada. Vamos a la ciento ochenta y uno, donde dice colorea, por favor. Lea, Rafaela, la ciento ochenta y uno, la número. La primera, colorea, por favor. Luego de recortar, hacemos luego, Matías Ojeda, hacemos luego. Colorea las gorras realizando dos modelos diferentes. En cada gorra se puede combinar dos colores celestes y amarillo. Ya, muy bien. Vamos a combinar los colores. Va a poner celeste y amarillo. ¿Cómo haría? Va a poner de la siguiente manera. A ver, combine usted las gorras. Usted va a hacer las combinaciones. A ver. Trabaje, por favor. ¿Quién le ponía? Solo con celeste y amarillo, dice ahí, clarito. Solo con el celeste y amarillo. Sino que tiene que hacer de diferente ubicación del color nomás. Mire, por ejemplo, yo voy a poner, en la primera franja le puedo poner celeste. En la visera le puedo poner amarillo en la primera. Y en la parte más grandecita de la parte de arriba le puedo poner amarillo y la otra franjita le puedo poner celeste. Y en la otra gorra le puedo combinar la visera de color celeste y las rayitas, las franjitas le puedo poner de color amarillo y la parte más grande le puedo poner celeste. Ya hice combinaciones. Ya depende de usted. Tiene que hacer su creatividad. Profe, ¿puede repetir la primera pregunta? La primera pregunta no hicimos nada. Dijimos que vamos a hacer al último. Estamos en la página 181. Tiene que hacer usted la creatividad. Solo pintar con amarillo y celeste. Yo dije, solo di una opción, un ejemplo nada más. Dije, puede pintar la primera gorra con la visera de color amarillo. Y la segunda gorra puede pintar con la visera de color celeste. Y ahí hizo una combinación. Solo los dos colores, celeste y amarillo, tiene que ir alternando los colores. No tiene que quedar igualito. No tiene que quedar igualito. ¿Qué tal cosa? Matías, por favor. ¿Qué fue que no trabaja, Matías Cunijan? Ya acabé, problema. Ya, muy bien. Excelente, muy bien Felicitaciones Ya, pasamos a la siguiente Por favor, si ya terminaron, pasamos Ya terminó Milena Terminó Matías Cunijan ¿Quién más terminó? ¿Rafa ya terminó? ¿Rafaela? ¿Estéfano? ¿Quién más ya terminó? Ya, vamos a continuar, por favor, en la siguiente Actividad La 1, lea, por favor, Milena Ya, profesor Observa los zapatos y las medidas que puede utilizar Isaac para participar en la carrera ¿Cuántas combinaciones puede hacer Isaac? Muy bien, tenemos, mire, tenemos calcetines de color celeste, tenemos calcetines de color naranja De la misma manera tenemos zapatos de color celeste y calcetines de color naranja Del mismo color tenemos tanto las medias como los zapatos, ¿no es cierto? Entonces vamos a hacer la primera y ya está Medias celestes, zapatos celestes La siguiente puedo hacer Medias celestes con zapatos anaranjados Medias celestes con zapatos anaranjados La siguiente opción Medias celestes con zapatos anaranjados Si estamos ahí, Estefano, o necesita que le repita Yo ya acabé Muy bien, ya, Estefano La siguiente podemos ponernos Medias anaranjadas con zapatos celestes Medias anaranjadas con zapatos celestes Puede ser la otra combinación Y la última puede ser Medias anaranjadas con zapatos anaranjados Repito las combinaciones para que copien, por favor Medias celestes con zapatos anaranjados En la siguiente Medias anaranjadas con zapatos celestes La última Medias anaranjadas con zapatos anaranjados En la última Los dos anaranjadas con zapatos anaranjados Medias anaranjadas con zapatos anaranjados Profe, la segunda La segunda es Medias celestes con zapatos anaranjados La tercera es La tercera es Medias anaranjadas con zapatos celestes Y la cuarta es Medias anaranjadas con zapatos celestes Y la cuarta es Las dos anaranjadas Medias y zapatos ¿Hasta ahí estamos todos? ¿Sí? Estefano, por favor, lea la siguiente pregunta Escribe las posibles opciones de colación combinado de dos tipos de alimentos Muy bien ¿Cuáles son los alimentos, Estefano? De las frutas Un plata No, y una manzana De bebidas Un yogur y jugo de mora Y galletas Y galletas Integral De Integral y de chocolate Muy bien, dice Opciones de colación que incluyan una fruta y un tipo de galletas En la siguiente Opción de colación que incluya una bebida y un tipo de galletas Vamos a hacer la primera columna donde dice Opciones de colación que incluya una fruta y galleta En la primera línea ya tenemos Tenemos manzana con galletas integrales En la segunda Podemos poner banano con galletas integrales Banano con galletas integrales Banano con galletas integrales Isabelita Sopa Estamos en la ochenta y uno En la número dos, por favor Banano con galletas integrales ¿Ya? Alguien que no esté ahí, por favor Necesita que le repita, por favor Verá que estoy preguntando En la siguiente sería Manzanas con galletas de chocolate En la siguiente es Manzana con galletas de chocolate Manzana con galletas de chocolate Estamos en la número dos, Antonio Guerrero Manzana con galletas de chocolate En la última quedaría Banano con galletas de chocolate 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 Alguien que necesite que le repita, por favor Yo sé usted En la siguiente columna Donde vamos a poner Opciones de colación que incluyen Bebida y tipo de galletas Yogur con galletas integrales Yogur con galletas integrales Vamos a poner en la primera opción En la primera línea Yogur con galletas integrales Yogur con galletas integrales Yogur con galletas integrales Yo sé si está haciendo Yogur con galletas integrales Yogur con galletas integrales Yo les observo a todos Quien trabaja y quien no está trabajando ¿Ya? La siguiente línea, por favor Ponga yogur con galletas de chocolate Yogur con galletas de chocolate Yogur con galletas Yogur con galletas de chocolate Yogur con galletas de chocolate Jugo de mora con galletas de chocolate, 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 Jugo de mora. Solo estoy repitiendo, por favor. Estoy repitiendo. No vuelva a copiar. Estoy repitiendo para que copien todos. La última. Jugo de mora con galletas integrales. 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 Gracias. 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 Vayan terminando, chicos. Gracias. 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 Ok, profe. Y ahí, tiene que dibujar, Isabelita, sopa, una camiseta de color rosa, una camiseta de color naranja, una camiseta de color verde y con su respectiva pantaloneta de color celeste, por favor. Nada más. Gracias, profe. A ver, por favor, me indica la actividad. Hasta aquí, chicos, la clase se va por culminada. Muy bien, Matías, indíqueme la otra página, por favor, porque no observo bien la otra, la otra, la siguiente página. ¿Ya está? Excelente, muy bien, felicitaciones, excelente, Estefano. Muy bien, felicitaciones. Chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, profe. Ya terminé, profe. Chao, Isabelita. Chao. ¿Qué más, por favor? Chao, profe. Yo ya terminé. A ver, Rafaela, por favor, indíqueme su actividad. Chao, profe, ya terminé. Excelente, buen trabajo, felicitaciones. Profe, ya terminé. Chao, profe. Chao, profe. A ver, Isabelita, indíqueme, por favor. Chao, ya terminé. Espera, Juan Francisco, por favor, estamos en orden. Isabelita, va. Chao, profe. Excelente, muy bien. La otra página, por favor, Isabelita. Sí, eso es. Chao, profe. Excelente, muy bien, felicitaciones. Joseph. Chao, Rafa. Chao, profe. Chao, Isabelita. Rafaela. Joseph, por favor, ya terminé. No, profe, me faltan los chores. Ya, a ver, Isabelita, sopa. Indíqueme, por favor. Sí, profe. Muy bien, excelente, felicitaciones, Isabelita. Excelente, muy bien. Emily, excelente, buen trabajo, felicitaciones. Chao, Isabelita. Mañana nos vemos. Mañana nos vemos, Isabel. Muy bien. Milena, felicitaciones, excelente. Muy bien, Antonio. Chao, profe. Joseph, felicitaciones, Joseph. Excelente. Buen provecho. Chao, profe. Buen provecho, hermoso. Chao. Gracias, Joseph. De buena manera, gracias. Buen provecho. Chao, Guillermo Guerrero. Hasta luego. No. 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 Gracias.